Buenos días, peruanos y peruanas. En las últimas horas hemos tomado conocimiento acerca de la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido. Este hecho, que está generando preocupación y alarma en Europa y otras regiones, nos afecta a nosotros también. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha solicitado a los Estados miembros que refuercen sus procedimientos de control y prevención. Ante esta situación, quiero informarles, para tranquilidad de todos, que a nuestro territorio no ha ingresado ningún vuelo directo procedente del Reino Unido desde que se reabrieron las fronteras aéreas del país. Y que los pasajeros que han arribado en vuelos con conexión están siendo monitoreados por el Ministerio de Salud. Más aún, deben saber, queridos conciudadanos, que ningún pasajero que provenga del extranjero puede ingresar al Perú si es que no presenta el resultado negativo de una prueba molecular en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Por esta razón, el Gobierno de Transición y de Emergencia ha adoptado las siguientes medidas orientadas a prevenir la aparición de la nueva variante en nuestro país. Prohibir el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas. Los ciudadanos peruanos o extranjeros residentes que se encuentren en el país que hayan visitado el Reino Unido en las últimas dos semanas, deberán hacer una cuarentena de 14 días. Suspender preventivamente el ingreso de vuelos provenientes de Europa durante las próximas dos semanas. Y declarar al sistema de vigilancia epidemiológica en estado de alerta máxima. Estas medidas tienen carácter preventivo. En modo alguno buscamos generar una situación de preocupación en la ciudadanía. Ante la aparición de una nueva variante del virus COVID-19, cuyo impacto no es aún del todo conocido, estamos adoptando acciones con absoluta responsabilidad orientadas a proteger la vida de los peruanos y peruanas. Quiero subrayar la importancia de no bajar la guardia. Cualquiera que sea el carácter del virus que enfrentamos, los protocolos de bioseguridad deben ser estrictamente respetados, incluyendo el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, evitar aglomeraciones y no reunirse en espacios sin ventilación. Y como he venido señalando, queridos conciudadanos, en esta Navidad, el mejor regalo que podamos dar a nuestros seres queridos es salud y vida, respetando estos protocolos de bioseguridad. Finalmente, quiero informarles que estamos iniciando la semana trabajando arduamente. En breve, junto a mi Gabinete Ministerial, daremos inicio a un Consejo de Ministros extraordinario, orientado a tomar acciones inmediatas sobre diversos temas de interés nacional. Muchas gracias.